Bueno, Johnny, terminaste a Calamro, ¿eso fue el reflejo del partido o no? Sí, sí, sabíamos que era un partido duro, allá también fue un partido muy duro, con un clima muy caliente. Lo supimos sacar adelante y bueno, el tema de las penales, no sé, no son suerte, no son suerte. Hay que saber concretar, ir fuerte a patear y bueno, y tener esa confianza que, bueno, mis compañeros, gracias a Dios, lo pudieron sacar adelante. Bueno, ¿qué balance se hace esta temporada? Tuvieron una gran primera parte del año, ahora cierran así. Sí, ahora nosotros vamos a pensar ahora en pasar en la fiesta en familia y bueno, y ya mentalizarse en el clásico, que bueno, es un partido muy lindo, ya lo jugué y bueno, ahora a darle la alegría a esta gente de vuelta. Bueno, se va a decir mucho, se va a decir esto, ellos vienen como candidatos, ¿ustedes van a sacar la prensión? No, no, lo jugué igual, igual, nosotros como en la final, nosotros respetamos al rival, nosotros respetamos al rival, pero también nosotros tenemos nuestro juego y bueno, como respetamos al rival de la Unión, respetamos a todos los rivales que nos enfrentamos, pero bueno, nosotros tenemos nuestro juego y bueno, y esto se juega 11 contra 11. ¿A quién se lo querés dedicar? Y se lo dedico a toda mi familia, hoy es mi cumpleaños, gracias a Dios, toda la gente de Villacuva que me saludó, todos mis familiares que me saludaron, se lo dedico a todos ellos que me saludaron hoy en una noche muy especial para mí, gracias a Dios, nos pudimos sacar adelante. Gracias. Gracias a ustedes.